El viaje empieza ya, nuestra nave volará por el cielo, iréis, y te leísteis. Sin temor, en un mundo alrededor, pronto exploraréis, y te leísteis. A una misión nos vamos, ya es la cuenta atrás, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Todos a la nave, ya a despegar, el viaje empieza ya, nuestra nave volará por el cielo, iréis, y te leísteis. Sin temor, en un mundo alrededor, pronto exploraréis, y te leísteis. Me voy, y yo, y te leísteis, y te leísteis, y te leísteis, y te leísteis. ¡Suscríbete al canal!